¡Hey! ¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Me van a acompañar en el día. Hoy es domingo y está aquí mi esposo de descanso, entonces no sé qué vayamos a hacer el día de hoy, pero ustedes nos van a acompañar todo el día. Ahorita él está en el patio limpiando algo que le dio a su papá para tomar agua. Déjenles muestro. Está limpiando ese que se llama bule y una vez limpio creo que conserva el agua más fresca, ¿no? Sí, ya conserva bien fresca, ya no permite que entre el vapor caliente. Y para eso está limpiando, para llevarse el agua en ese bule. Buenos días, hermosas. El día de ayer ya no les grabé nada porque nos quedamos aquí en la casa. Nos tomamos unas cubitas, nos quedamos escuchando música y ya no hicimos pues nada más que eso. Pero el día de hoy pues la casa está algo tirada. Pues no he limpiado, entonces hay basura por aquí, basura por allá y cochineo en toda la casa. Entonces ahorita vamos a darle una limpiada. Mi esposo fue a llevar el carro a que lo checaran en los eléctricos porque traían las fallitas. Entonces fue a eso y yo me quedé aquí en la casa y pues voy a aprovechar a ponerme a limpiar para que cuando él llegue pues nos podamos poner a ver películas a gusto y con la casa limpia. Porque miren, ahí dejamos, pues ahí estuvimos ahí en la sala, dejamos eso. También dejamos aquí cosas en la mesa. Esos son trastes limpios pero pues ahí está toda la basura porque pasaron vendiendo tamales y elotes y eso fue lo que comimos. La recámara pues también está bien tirada. Ahorita voy a atender bien la cama y pues a limpiar toda la casa. También tengo que lavar, entonces vamos a empezar llenando la lavadora para echar ahorita una carga de ropa. Gracias. 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 Ya se está lavando la ropa, también ya lavé los trastes, pero chicas yo no sé qué le pasó a mi llave. Que miren el chorrito que avienta y ya no sale el agua bien. No sé qué le pasó, la verdad, pero está bien desesperante. Si de por sí antes la presión estaba muy baja, ahora está súper bajita, no sé qué pasa. Ya los lavé, pero la verdad es que sí se batalla pues más con una presión de agua tan bajita y ya la destapamos de aquí y todo está bien, así que no sabemos qué es lo que le pasó. Pero bueno, el chiste es que ya lavé los trastes, ya se está lavando la ropa, aquí tengo otra carga de ropa que voy a echar y ahora vamos a pasarnos a atender la cama. Gracias. 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 Bueno, hermosas, siempre sí vinimos por el mueblecito, ya lo traemos aquí. Pues ya llegó mi esposo de donde andaba él. Le trajo por el mueblecito y ahora me voy a invitar a comer mariscos. Entonces vamos a comer y ahorita llegamos a instalar el mueblecito. Entonces vamos a comer y ahorita llegamos a instalar el mueblecito. Este fue el mueblecito. Este fue el mueblecito que elegimos, lo elegimos pues así con canastitas y para dos garrafones. Lo queríamos solo para un garrafón y que tuviera canastitas de este lado, pero no había. Entonces elegimos este. Y miren, casi está a la misma altura de la cocina y lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer espacio para que entre en ese espacio de ahí. Mi amo. La cocina. No. No. Un robot de, este va a ser mas y seguir su tré, Ya sobresaleakti. Como vieron lo había puesto entre el refri y la cocina Pero no me gustó para nada como se veía Sentía que se veía muy mal Entonces decidimos ponerlo de este lado Está la cocina, el refri y de este lado Porque sí sentía que ahí como que no me gustó para nada como se veía Y aquí pues como que está un poquito mejor Porque pues es un espacio extra Aquí puedo ponerme a picar las verduras Y ya nada más me voy para la cocina ya cuando tenga pues todo listo Y voy a ver que pongo ahí en las canastitas A lo mejor fruta y así pues sí Ahí se va a quedar Porque es el mejor lugar que le encontramos Porque sí de plano ahí se veía muy mal Y pues en este espacio de aquí no cabe Quedaría muy salido el mueble Y tampoco se vería bien Y de este lado creo que tampoco se vería bien el mueble Fuimos a bodega y compramos esta cafetera Desde hace mucho quería una Pero la verdad no tenía donde ponerla Y ahorita con el mueblecito pues ya hay espacio para tenerla Entonces sí, esta fue la que elegimos Había solo dos modelos porque la bodega es pequeñito Pero esta fue la que elegimos Y de paso también nos trajimos este café Que huele muy rico, a ver qué tal sale Pero pues vamos a abrir la cafetera Porque no encontramos filtros ahí Y queremos ver de qué tipo de filtro utiliza ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas y yo ya hasta aquí les voy a dejar este video Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!